De donde se ha ido esta perla entre tanta basura, sonrisa reveladora en un cuerpo apetecible, en un cruce de miradas demostrando indiferencia, en medio del alboroto me hiciste sentir tan solo, entre ceja y ceja tu rostro grave. Te aquilé en mi corazón sin pedirte fianza, ya no quiero despertar de este sueño imposible, la siniestra, la manegra, encerrada que hay en mi, tiene cero se estremece a contacto con tu piel, ten paciencia, dame tiempo, nadie me ha querido así. Como tú, solo tú, nadie más que tú. Me da la impresión de que no es para mí, un regalo equivocado en la dirección correcta. En la cumbre del volcán me pediste una tregua y de aquel tercorreloj se cayeron las agujas. Ten paciencia, dame tiempo, nadie me ha querido así. Como tú, solo tú, nadie más que tú. La siniestra, la manegra, encerrada que hay en mi, tiene cero se estremece a contacto con tu piel, dame tiempo, ten paciencia, nadie me ha querido así. Como tú, solo tú, nadie más, nadie más que tú. Como tú, nadie más, nadie más, solo tú, nadie más que tú. Como tú, nadie más, solo tú, nadie más que tú.